El intendente no se encuentra, pero porque estaba haciéndose controles, está haciéndose unos controles y un chequeo médico, debido a una descompensación que tuvo el día lunes, está en Río Cuarto, hablamos anoche, está muy bien, y me dijo que, bueno, mandar el saludo, que todos sabemos, en el cumpleaños de nuestro querido Pueblo Torres, hoy Vicuña Maquena, 114 años, que mandara un saludo para todos los habitantes de Vicuña Maquena, así que está muy bien, le van a poner un marcapaso el día viernes, tuvo una arritmia, entonces en ese control derivado de acá de Maquena, fue el Instituto Médico de Río Cuarto, así que está muy bien, y me dijo que está con muchas ganas, y si ya voy a volver el viernes o el sábado, estoy en Vicuña Maquena, así que bueno. Roberto, bueno, Héctor, ¿fue llevado el día lunes a Río Cuarto? El día lunes a la tarde, fue, como te decía, al Instituto Médico, a la unidad coronaria, para hacerse un chequeo en cuanto a la situación que tenía, una arritmia que había sido derivada del médico desde acá, así que, pero bien, lo encontraron muy bien, y esta noche hablé, estaba en una habitación con su familia, así que, esperando a que sea la operación para el marcapaso.